Más viejo de la mansura, la vida y consuela brillando, ganando de Cristo y de ayuda, la parte del mundo y el santo. Señora de la ayuda, tu luz se dislumbra en el centro, pasando en el cielo, pasando en el cielo, la alegría de Cristo y de ayuda, la vida y consuela brillando. ¡Gracias! ¡Viva la lésima defina! ¡Viva! 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 ¡Viva!